No podíamos pasar de largo, tuvimos que detenernos en GAC Motors para conocer las novedades que tienen para ustedes. Rodney, gracias por recibirnos en este stand, en un lugar privilegiado, una gran esquina y con novedades en cuanto a estos vehículos que se van viendo cada vez más en las calles de nuestra querida Santa Cruz. Carmen, Julia, es un honor tenerte acá en nuestro stand de GAC Motors, estamos muy contentos de poder mostrarte esta hermosa vagoneta que es nuestra novedad, que es la GS5, que sin duda va a ser el primer vehículo de la tercera generación de GAC y está hermosísima por fuera, por dentro, el confort y todo eso, ya la vamos a ir conociendo a poquito. Este color para empezar ya impacta un azul eléctrico que es de lujo, que llama la atención y que no es común además. Correcto, en este modelo de la GS5 GAC está trayendo cuatro, bueno, cinco colores, esta azul, está la grey, que es un plomo grafito, plateada, blanca, negra y bueno, el blanco perlado también que está hermoso. Nos llega en un mes para entrega inmediata, así que estamos ahorita haciendo reservas con mil dólares para todos aquellos interesados. Me parece perfecto que usted pueda llegar hasta la Feria Exposición a conocer los colores y las bondades, sabemos que son vehículos lujosísimos de primera calidad y que tienen inclusive muchas características de las marcas más grandes del mundo. Correcto, GAC Motors hace 30 años vienen fabricando marcas japonesas para todo lo que es China y es por esa razón que el grupo Roda se animó a traer esta marca por la alta calidad que tiene. Tiene componentes japoneses, canadienses, alemanes en todos sus sistemas y el diseño netamente de vanguardia, ¿no? Así que ese ha sido el éxito de la marca, tenemos los modelos GC3, la GC4, la GC5, la GC8 para toda exigencia, dependiendo del tamaño de la familia o de la persona que quiera invertir en su vehículo. Vamos a hablar de aquellas cosas que son las que conquistan a las personas que ya están usando esta marca o aquellos que están todavía en duda. Algo muy importante de GAC es que somos nosotros los primeros en Bolivia en ofrecer el mantenimiento sin costo, gratuito, en el que incluyen aceites, filtros, mano de obra, chequeos computarizados, rotación de llantas, todo incluido en el servicio durante los tres primeros años o 100.000 kilómetros dentro de su vehículo. Así que usted se olvida de costos extras una vez que esté estrenado su vehículo. Miren ustedes, si usted la va a sacar al crédito durante tres años puede dedicarse solo a pagar su vehículo porque no va a tener gastos de mantenimiento. Es una gran ayuda que con mucho sacrificio y empeño le da GAC Motors a usted. Compra su vehículo cero kilómetros y tres años de mantenimiento gratuito. ¿Qué más tenemos para convencer a esa gente? Porque a veces lo importante es que lleguen hasta acá una vez en este stand, en este lugar, viéndola de cerca estoy seguro que usted solito va a tomar la decisión. Así es, tienen que tomar en cuenta que vamos a estar con los precios especiales de Fexpo Cruz hasta el 30 de septiembre y pueden hacer sus reservas con 300 dólares para los modelos GC3, GC4 y para la GC5 y GC8 con mil dólares. Esto le reserva el chasis, el color del vehículo para que usted esté seguro de que va a contar con esa unidad hasta que haga su gestión con el banco o su crédito directo que tenemos hasta cinco años plazo. El interior es de lujísimo. Usted lo está viendo en las pantallas. Le invitamos a esa gente que nos está viendo que conozcan la marca GAC. Vamos a dar la dirección también del showroom. Perfecto. Bueno, aquellos que no pueden tener la oportunidad de visitarnos acá en Fexpo Cruz, en el stand de GAC, pueden visitarnos en la avenida Banzer, casi tercer anillo al lado de Rojo Home Center. Está ahí nuestro salón de ventas en el cual van a poder incluso hacer pruebas de manejo. Así también tenemos una sucursal en el segundo anillo de la avenida Piray, donde tenemos también atención personalizada, asesoramiento de crédito para aquellos que quieran comprar su vehículo con banco, con crédito directo. Desde las nueve de la mañana, horario continuo hasta las siete de la noche. Ya lo sabe usted. Sin más que decir, toca que usted dé ese paso y es acercarse a GAC Motor.